¿Cómo dices? Me necesito, me necesito Sé que es un castillo que me ha dormido Qué dolor, cuando no lo siento yo Sé que es un castillo que me ha dormido Qué dolor, cuando no lo siento yo Ando bien feo, bien loco Cantando la recuerdo, mis penas Viviendo tus recuerdos, tus besitos Grinchándole al olvido, maldito Bebiéndome la vida, perdido Maldito entre las noches sin tu cuerpo Yo siempre necesito, yo siempre necesito Y yo siempre necesito, yo siempre necesito No me quedo, no me quedo, no me quedo No me quedo, no me quedo No me quedo, bien loco Cantando el recuerdo, mis penas Viviendo tus recuerdos sin tu destino Grinchándole al olvido, maldito Bebiéndome la vida, perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo Yo siempre necesito, te necesito Oh 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 Gracias.